Música Venga Comencio, que tú no me vas como las mete Venga Tucupina, pero es que ahora tengo yo el internet puesto y esto me va como el culo, vamos Amigos, todos juntos amigos Tranquilo, tranquilo, él no me escucha el coye Tío, ayúdame, mata a mi Tío, mi demás, ¿qué haces? Tío, ya he empezado Es que se me queda a pillar, muñeco, tío Ahí, ahí, ahí arriba ¡No! ¡Toma! ¡Pó la cabeza! ¡Ale David, ale David le doy! ¡En el culo, en el culo! ¡Toma! ¡Hostia! Creo que es David, es de Roza Sí, sí ¡Toma! ¡Toma! ¡El Antonio se está! ¡Antonio se corre! ¡Mire cómo corre! ¡Ande va con el mono! ¡Del FEUBE! ¡Llega el mono del FEUBE! ¡¿Dónde va?! ¡Dónde está el mono Antonio? ¡Te lo juro a mí, va a comprarme yo uno! ¡Y el Antonio me hace correr, tío! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! 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 ¡Vamos a ver tú que pira! ¡Viene un lanzado hacia mí, eh! ¡Vamos a coger entre dos! ¡Está reñido esto, eh! ¡Está bien igualadito! ¡Toma Antonio! ¡Toma Antonio! ¡Toma Antonio! ¡No, David, no! ¡No ve el niñazo que me ha dado uno, viejo! ¡A ver, David, tío! ¡Vamos a ver a esta gente, tío! ¡Y yo cómo te ha cambiado de ropa, David! ¡Si iba de ronda! ¡Porque la tengo guardada! ¡Tengo guardada unas pocas de ropa y la voy cambiando, eh! ¡Vamos a asustar! ¡Esta anterior! ¡Esta anterior! ¡Esta anterior! ¡Esta anterior! ¡Esta anterior del mono FEUBE! ¡Hostia, tía! ¡Hostia, no! ¡Huebido, tío! ¡Huebido, tío! ¡Huebido, tío! ¡Huebido, tío! ¡Huebido, tío! ¡Huebido, tío! ¡No sé quién! ¡Toma! ¡Es comacho con las partas! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, David! ¡Es que mi equipo no me ayuda! ¡Mira! ¡Uh! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Hostia, Antonio! ¡No ve! ¡No, no! ¡Toma, Antonio! ¡Toma en toda la cabeza, Antonio! ¡Con esa cara que lleva! ¡Ja, ja, ja! ¡No me van a quitar toda la pita! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ardamit! ¡Dios! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Me metí uno por las piernas! ¡Alto cupira, alto cupira! ¡Toma! ¡Qué rollo que no, hombre! ¡Mansu, te voy a reventar! ¡Es que estoy solo! ¡Mira! ¡Dios, David está duro, eh! ¡Hostia! ¡Vamooos! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Eso tiene que pasar una vez póntate por el camión! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dos corra! ¡Vamos! JOHHC пес mis reads ¡ es que en el camión no te pude subir, David! ¡Da fallos, eh! Tienes que ponerte al lado ¡Casa de derrota! ¡Tilo, que haces! Yo no tengo vida eh Hostia Antonio no me diga eso El palazo que me ha metido en la frente Buena Venga tu cubieras ven Que no corras Porque corres Me ha matado este Toma en todos los pechos Ahí está Antonio Ese no me acomete Toma En el costado Antonio Toma tu cupita Toma toda la cabeza Venga ya Y hay uno de tu equipo Que desaparece Yo lo he visto antes La cosa está igualada Y yo metiéndole al camión Lo he visto loco Yo he metido un palazo Porque me he dado No pero de mi La que la ha dado uno La ha subido encima el camión Yo yo Es que hay uno de tu equipo Que desaparece tío Te lo puedes ver Té ¿Está bien? Con el papel Utapaca Otra Es para acá ¿Está bien? Es para acá Y Otra Es para Cruz Arrate Tío, que me cuerco. Hostia, ¿dónde va tu cupina si no me ha dado? Sí te he dado. El primero te he dado. No, es como me lleva el interés de tu cupina. No, te irás a ti. Que va, que va, tú. Toma, con la cabeza, tu cupina. Buena. Tío, que me pide el Antonio. Que me pide el cojo. Hay un cortacéspe por ahí también. Yo voy a cogerlo de la moto. Ya no iban motos y todo nada más. ¡Opa! Tío, David, cuidado. ¡Buena! Pues, tío, vamos perdiendo, tío. ¿Cómo va a hacer? Antonio, tú relee a la peña, eh. Hostia, hostia. El de la moto. ¿Dónde va, Antonio? Mi madre de refilón. Sí, sí. Yo como me ha matado. Puta, usted... ¿Mancho que viene ahí? Ahí hay dos, ahí hay dos. Espera, espera, espera. Venga, ahora, ahora. ¿Qué haces? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué haces mi equipo atropellándome? ¿Qué me ha atropellado? ¿Qué quiere? Ahí viene, ahí viene. Ahí me ha matado, ahí me ha matado. ¡Toma! ¡Está el culo te da! La primera ha fallado. ¡Ardavid, Ardavid! ¡Bueno, amigo! ¡Mira los dos maricones! ¡Artucupita! ¡Buena! Antonio, vamos que nos ganan. Antonio, vamos que nos ganan. ¡Antonio! Pero si no me ha dado. ¡Toma, Antonio! ¡Toma! Vamos ganando. Vamos ganando. ¡Toma, Dios mío! Es que nos ha caído un puñado, vaya. ¡Toma! 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 ¡Toma, Maritone! Vienen los dos a por mí, tío. ¡Toma, el tucupita! El tucupita no nos va a hacer matarme a mí, viejo. Esto está disputado, esto, tío. El mío, va desde la moto, tío. Que si no perdemos. ¡Antonio, ve! ¡Toma! ¡Otío, tío! ¡Otío! ¡Ayudadme, compañero! ¡Toma! ¡Tío, puta! ¡Toma, su bien! ¡Toma! Si hay uno de tus equipos que desaparece, tío. ¡Toma, Antonio! ¡Toma! Porque es jugador fantasma. ¡Otío, tucupita! No ver tucupita en la entrada que me ha dado, tío. Ya lo vamos. Ya hemos perdido, vaya. ¡Bien, bien, primo! ¡Gracias! ¡Toma, su bien! ¡Toma! 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 ¡Que viene mucho! ¡No me la palina que le están pegando a la Astoria ahí abajo, niño! Tío, comad, su no vaya a venir por detrás, ¿eh? ¡Toma! Que me mata, que me mata Ayudadme, buena Y yo, que está la cuerda ajustada Que nos están pillando ¿Dónde están? ¡Oh tío, David, nos va a pillar David! Nos ha pillado, tío Hay un corte afefe por ahí también Lo podéis coger Comanchu, que se va ¿Cómo va a matar, tío? No, me ha matado a los dos No, me ha matado a los dos, tío A mí me matan de un paro ¿Me mata el primo de vuelta? Me voy a matar de la moto ya Ya te van a acabar las tonterías ¡Hostia! La moto la he bollado, vaya ¡Hostia! ¡Vamos, vamos a ir! Ahí viene, ahí viene ¡Toma! ¡Toma! Se me coman, su, te he dado tres Te he dado tres y no te he matado ¡Ayudadme, mi compañero, viejo! No ve el parazo que va a pegar David la nunca Es que los de mi equipo se van corriendo los cagados, tío ¡Ayudadme! ¡Antonio, ve! ¡Es que yo no he estado perdido! ¡Me corra, me corra! ¡Toma, palazo! ¡Toma! 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 ¡Toma, tu cupida como me ha dado! ¡Pero que tú me has matado a mí también, cabrón! ¡Joder, tío! ¡Ese, tío! ¡A � нe, a � ne! ¡A ver! ¡Perdemos! ¡Toma! ¡Mira! Ya me han matado, ya me han matado. Ya ganamos, 874. No, ya me he ganado, ya está, ya no se puede. El último me lo cargo yo. Antonio, toma, palazo en toda la nuca. Toma, ya hemos ganado. Toma, toda la nuca. ¿Dónde está? ¿Dónde está el siguiente? ¡Uy, tu cupina! ¡Suscríbete al canal!